te traigo un top de misiones que más dinero pagan esta semana en gta 5 online además de varios extras muchas más cosas así que muy atento porque si no no podrás conseguir 50 millones como tengo aquí ahora mismo empezamos contra reloj de bicicletas ya sabéis que todos los días de la vida real tenéis una contra reloj diferente de bicicletas y que podéis completar todos los días en esta contra reloj no necesitas comprar ningún vehículo ya que la bicicleta te la presta el propio juego solo tienes que ir al círculo donde está la contra reloj y entrar y poder completar esa contra reloj con completar me refiero a superar el tiempo medio de la contra reloj esto está disponible para todas las plataformas y es muy fácil ya que por ejemplo yo que tengo el mando roto consigo pasar prácticamente todas las contra relojes porque tú no vas a ser capaz de hacerlo si seguramente eres un crack y un dios en estas contra relojes venga 50 mil dólares que te lleva solo por una contra reloj de un minuto usa el turbo de la bicicleta pulsa l3 en playstation con la tecla de clubs on en pc y la primera misión se llama excursionista traducción de español de españa en latinoamérica yo no sé cuál es esta traducción pero bueno es la misma misión de siempre en esta misión lo que tendremos que hacer es recoger unos maletines y para ello nos darán 15 minutos y tendremos que sacar el móvil hackear y localizar el primer maletín una vez que hayamos hackeado cogemos el primer maletín y hacemos lo mismo con el segundo maletín en esta misión tenemos que tener en cuenta el tiempo ya que nos dan 15 minutos y si nos esperamos a los últimos cinco minutos es decir cuando ya esté por cuatro minutos puedes recoger el tercer maletín para que así te den el máximo dinero posible lo puedes hacer tú solo y sin ayuda de absolutamente nadie pero si lo haces con tus amigos o tú te unes a un amigo te pagará exactamente lo mismo 75 mil dólares así que no sé qué estás esperando aprovechalo la siguiente misión se llama 14 en esta ocasión necesitaremos el vehículo box bill nos darán como unos 15 minutos aproximadamente creo que son entre 10 y 15 minutos y lo que tendremos que hacer es aguantar en el box bill hasta que se acabe el tiempo vendrán una oleada de enemigos y ya está tenemos que evitar que nos destruyan el vehículo tener en cuenta de que si esto lo haces en una sesión pública van a venir jugadores y npcs si lo haces una sesión privada porque todo esto se puede ser privadas pues sólo vendrán npcs y podrás esconderte yo que sé pues debajo del túnel del casino o aquí mismamente donde estoy con rules y estamos en las vías del tren por lo tanto tú decides dónde quieres estar cuando termines esta misión cuando se acabe el tiempo y el box bill no ha sido destruido nos darán 105 mil dólares a los dos para esta misión es para todas las plataformas y se puede hacer solo y sin ayuda como ya he dicho la siguiente misión se llama transportista lo que necesitaremos es el guaste lander este vehículo si no lo tienes no podrás hacer esta misión pero te puedes unir a un amigo que sí que tenga ese guaste lander la misión consiste en tener que ir al guaste lander nos dan dos minutos para llegar a la ubicación y una vez que estemos dentro del guaste lander tendremos que llevar ese vehículo al punto de entrega nos darán 15 minutos y vendrán enemigos lo puedes hacer en sesiones privadas si esperas a los últimos cinco minutos te darán el máximo dinero posible en esta ocasión esta misión me ha pagado 75 mil dólares lo hice con rules gracias rules por invitarme a participar la siguiente misión es un desafío vip y en esta ocasión sí que necesitaremos dos jugadores para poder activar esta misión necesitará dos jugadores estar registrado como jefe de seguro ser bien nos vamos a desafío vip y ahí vamos a encontrar la misión que se llama los más buscados en esta misión lo que tendremos que hacer es aguantar 10 minutos a cinco estrellas de la policía como hacemos esto muy fácil con el kuruma y ya está cogemos el kuruma y a esperar 10 minutos es que esto es muy sencillo por lo tanto cuánto nos van a pagar 63 mil dólares recuerda que estas misiones están al triple dinero y triple trp hasta el próximo 15 de noviembre 2023 inclusive para poder acceder a ellas simplemente tienes que registrarte como jefe de seguro ser panel táctil o menú de interacción nos vamos a registrarse como líder y ahí encontraremos jefe de seguro ser o club de moteros en esta ocasión necesitaremos jefe de seguro ser el único requisito que tienes para registrarte como jefe de seguro ser es tener 50 mil dólares y te enseñado al principio del vídeo cómo obtener los primeros 50 mil dólares que es con la contrarreloj de bicicletas lo demás ya es cosa tuya esto es para todas las plataformas y lo puedes hacer solo y sin ayuda o con ayuda de amigos también uniéndote amigos y en sesiones privadas o en públicas la siguiente misión es un trabajo vip como los anteriores y se llama caza talentos para poder acceder a él simplemente abres el menú de interacción te vas a jefe de seguro ser y verás que pone trabajo vip caza talentos traducción en español en esta misión lo que tenemos que hacer es eliminar a tres objetivos que nos dice el juego nos dan 15 minutos para ello yo te recomiendo que esperes a los últimos cinco minutos para que así te pueda sacar el máximo dinero posible de esta manera sacarán más dinero y más rp así que aquí tienes lo que te paga bastante dinero tú solo y sin ayuda de absolutamente nadie y todo esto lo puedes repetir todas las veces que quieras pero eso sí hay tiempos de espera dependiendo de qué trabajo vip o desafío vip has hecho hay algunas que tienen tiempo de espera de cinco minutos y otras que tienen tiempo de espera de una hora como la siguiente que te voy a contar la siguiente misión se llama medidas anti piratería en esta ocasión lo que tendremos que hacer es estar dentro del yate durante 10 minutos y esperar a que venga alguien a matarte si no te consiguen matar pues ahí tienes dinero fácil 90 mil dólares yo lo que te recomiendo es que te vayas a paleto bay con tu yate porque necesitas el yate para poder hacer esta misión o unirte al jefe de seguro ser de un amigo que tenga un yate y de esa manera simplemente en una pública porque si estás en una privada y sois dos no va a funcionar tiene que ser que haya gente en contra en tanto en una privada como una pública si sois tres jugadores en una privada podéis estar perfectamente uno está haciendo otras cosas y vosotros dos esperando en el yate ya cada uno si le gusta el salseo o no le gusta el salseo el caso es que tienes que estar en el yate te puedes sentar en el jacuz y esperar a que vengan a matarte 10 minutos una vez que pasen esos 10 minutos 90 mil dólares pero eso sí esta misión tiene un tiempo de espera de una hora la siguiente misión se llama caza ejecutiva y aquí lo que tenemos que hacer es estar en un círculo en la zona moviéndonos todo el rato y los jugadores tendrán que venir a atacarnos si aguantamos los 10 minutos que nos piden pues nos pagarán bastante dinero recuerda que esto está el triple dinero triple rp lo puedes hacer solo sin ayuda evidentemente pero si lo haces si solo sin ayuda tendrás que estar en una sesión pública porque necesitas al menos alguien que vaya a atacarte aunque no te ataque entonces hazlo en una sesión pública todo esto es para todas las plataformas y sin invertir en ningún negocio y espera 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 porque queda lo más importante aprovecha las bonificaciones que están al triple dinero y triple rp hasta el 15 de noviembre 2023 inclusive estas bonificaciones no suelen estar siempre así que es una oportunidad de oro que aproveches esta semana yo con esto me despido para vosotros jugadores adiós